El accidente fue una mañana que yo iba para el trabajo. Vimos un carro que se pasa la luz roja. El carro le agarra la parte de la puerta con una llanta. No se volteó, pero sí se dio vueltas y vueltas. Hasta que el carro quedó para mi hija. Un amigo de ellos le dio un número para que llamemos. Y me devolvieron la llamada. Y de ahí empezó. Ese mismo día nos hicieron, comenzamos con la terapia. El servicio ha sido súper bueno. El doctor que me operó también todo fue bien. ¿Para qué? Estoy muy agradecida con el grupo de ustedes. Le diría a las personas que tienen un accidente que no tengan miedo en llamar a un abogado. Porque en ese momento que tú tienes el accidente, de repente no sientes nada, ¿no? Pero después tú estás al día siguiente con los dolores y todo eso. Y ustedes se preocupan por la salud de nosotros, por todas las terapias y todo. Que lo llamen así al toque. Yo estoy muy agradecida por la abogada Janny Martínez. Y por todo su equipo, su grupo de personal que tiene. Te ayudan mucho. Psicológicamente, en todo. Te ayudan, te hablan. Y estoy agradecida también con la conversación. Que se pueden dar algo, cosas que no he hecho, como darme un viajecito con mi familia. Y siempre voy a estar agradecida y acordándome de ustedes. La próxima. Gracias.